Este día estamos finalizando el taller de planes de negocio, el cual estamos desarrollando en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Resiliencia, para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agricultura Inteligente con la Cooperación Internacional de la República de Corea a través del Fondo Corea SICA y con la asistencia técnica del Progresan SICA. En este taller participaron representantes de los emprendimientos de nueve municipios y técnicos municipales y mancomunitarios de la República de El Salvador y de Honduras. En el taller se diseñaron los planes de negocio de nueve iniciativas de emprendimientos asociativas que esperamos financiar con el Fondo Corea SICA y que fortalezcan la resiliencia, contribuyan a sus medios de vida y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de sus familias, promoviendo agricultura inteligente. Este taller es muy enriquecedor para las capacidades de nuestra cooperativa. Ahora vamos a contar con un plan de negocio que nos va a permitir tener identificadas todas nuestras necesidades, el manejo financiero, cómo adentrarnos a la parte de publicidad y venta, cómo tener una buena administración y una buena gestión de nuestra administración y de los recursos que necesita nuestra empresa para estar bien. Yo creo que esta es mi primera experiencia, de poder compartir esta capacitación, la cual me llevo mucho y yo sé que me va a servir mucho compartirlo en el grupo, cuando yo llegue allá, compartir lo que yo aprendí para que todas podamos compartir, aunque ellas no estén acá, pero que al llegar yo allá, ellas aprendan de lo que yo aprendí. Me siento contento, alegre de esta bonita experiencia que he vivido durante estos cuatro días, lo cual me va a servir mucho a mí para poder también a nuestro grupo y a todos los socios de nuestro grupo poder seguir adelante echándole ganas para seguir mejorando. Ya llevamos un conocimiento más amplio y nos va a ayudar muchísimo en tanto a las siete familias que nosotros somos, pues igual, echarle ganas y esto nos va a dar un empujón grandísimo para hacer el negocio que nosotros queremos realizar. Gracias.